El programa consta de dos etapas. La primera etapa es cursar el diplomado en empresa social, el cual está integrado por 10 módulos. Posteriormente, la segunda etapa está integrado por dos módulos, el desarrollo del plan de negocios y la parte de incubación. Dar este salto cuantitativo y cualitativo para poder innovar, para poder incubar y para dejar de depender de los donativos. Mi nombre es Ana Rodríguez. Mi nombre es Cecilia Andrés Gonzaga. Mi nombre es Patricia Isabel García. Soy Cecilia Valdez, soy coordinadora asistencial del TAXA. Yo soy Luz María Rodríguez y soy voluntaria de Fundación. Este es un hito, estoy cierto, para la asistencia privada. Nosotros le estamos apostando básicamente a las empresas sociales. Estamos sujetos al cambio, pues estamos pensando de cambiar más rápido a que nos llegue el tiempo. Ellos nos donan la harina, la azúcar. Tenemos un donador también que está por acá, por CEU. Entonces, todo esto y ya lo demás se compra aquí en Santos de Goyado. Unos llaveritos en forma de corazón. Y nosotros les proporcionábamos el material y ellas lo cosían, lo guardaban. Entonces, se sentían como que en esa parte de soledad y les decíamos, no, lo real es que siempre hay alguien que te ayuda. Precisamente esas características y los acumularon parecido, ¿no? Aquí es el triple. Son tres calcetines que llevan aquí. Pues bien, el paciente lo atendemos y según el problema que tenga el paciente es como nosotros lo sustituimos el medicamento. Frente a estos grandes mastodontes, pues piensen que si se preparan, que se alistan, que se adquieren las herramientas y las mejores prácticas, el día de mañana ustedes serán los grandes. Esperamos al término de este programa que las instituciones participantes, las empresas y las entidades de gobierno federal puedan estrechar más sus vínculos para que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen una nueva forma de lograr el financiamiento para sus programas sociales. Nos ha cambiado mucho. Ya no hay fondos suficientes para todos y esta es una alternativa que nos enseña cómo crear empresas sociales o cómo crear más valor para que nuestras instituciones sean autosustentables en un futuro cercano.